Torus Art comienza por mi fascinación por la construcción. Al ser constructor, siempre me han gustado los materiales, ya sea madera, el fierro, y también la matemática, la geometría. Fue por eso que quise mezclar, ocupando Fibonacci, plasmarlo, figuras sobre otras, y empezar a crear formas a través de clavos, quemando la madera, y todo eso encapsulándolo en uno. Lo que quise hacer fue plasmar eso en arte con mi pasión, que es la construcción.